Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias por hacer sintonía con nosotros a través de Revista Telequise. Como siempre es un placer comentarles las informaciones y las noticias más importantes. Ayer, la República Dominicana celebraba el 178 aniversario de nuestra independencia y con esta alegría los saludamos. Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, al país. Buenos días. Ay, sí. Así es. Muchas cosas en el día de hoy, muchas informaciones ayer, mucha dominicanidad y un discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, cargado de mucho entusiasmo, le pasó Revista a estos meses de gestión y de verdad yo creo que hasta lució un hombre sumamente esperanzado y enérgico en sus palabras. Mira, los discursos a la nación cumpliendo un mandato constitucional, la constitución indica que cada año el jefe del estado, el que preside el poder ejecutivo, debe ir ante el principal poder del estado, que es el congreso, reunido en asamblea para informarle, presentarle y entregarle los informes de las diferentes secretarías o ministerios en este caso. Así es. Total, de 20 millones, 344 mil, tanto con 25 centavos. Gracias, doctor. Y yo decía, pero espérate. Y eso que no veía. No veía, no. Entonces, esa parte de la estructura es informar a la nación y a la asamblea qué es lo que ha hecho el gobierno, cómo manejó el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, en eso se cumplió perfectamente. Obviamente, tenemos un presidente que aspira a reelegirse. Era natural que en el discurso tratara de crear el entusiasmo, las perspectivas de bonanza, en fin, de enfrentar las situaciones que se le están presentando por delante con planes y medidas. Eso es correctísimo lo que hizo. Los discursos para rendir cuentas son así. Y además, frente a la celebración de la fiesta de la patria, que es el 27 de febrero, en ese escenario tiene que ser positivo y lanzarle al país la esperanza de un futuro mejor. Pero hay un problema ahí, doctor. Los gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, los presidentes, toman los escenarios no sólo para rendir cuentas, que es lo fundamental, sino para anunciar proyectos y medidas a tomar en lo inmediato. Es correcto. Ahora, ¿qué resulta? Cuando usted revisa todas las medidas anunciadas y la rendición de cuentas hechas por el presidente Abinader, resulta que muchas de ellas eran las mismas que había anunciado en febrero del año pasado. Esa es una crítica que ha hecho la oposición política. Bueno, no, pero no es que una crítica que ha hecho la oposición política, es que cuando usted revisa el discurso del año pasado, usted se da cuenta que la mayoría de las cosas no se hicieron y las que se hicieron las comenzaron ahora en febrero de este año. Por eso le han dicho que es repetitivo. Precisamente. Han usado esa expresión. Entonces, los presidentes tienen que tener cuidado con eso. Pero además, un ingrediente que dijo el señor presidente de la República, y a mí no me parece que sea el correcto ni el ideal, es que la inflación y las alzas de precios en los productos de la canasta familiar son importados. Bueno, la guerra de Ucrania comenzó el jueves, pero las alzas de los precios no comenzó el jueves. Parte de esa alza de la pandemia. Las alzas de los precios no comenzó el jueves. Sí, pero... La inflación de 8.5% no comenzó el jueves. No. Pero teníamos una crisis. Pero habían condiciones de inflación fuera de Ucrania anteriormente. Pero por eso yo digo, anunciado desde el 21, es decir, el 22 será un año de alta inflación. Sí, pero... Ahora, el problema no es ese, doctor. El problema es, cuando se dan ese tipo de situaciones, los gobiernos deben constituir gabinetes de crisis en donde, como decía o como se le atribuye a Ángela Merkel, para haber dicho que los presidentes no reciben problemas, que subieron sabiendo los problemas que habían y, por lo tanto, no los reciben. Sencillamente, el problema es resolver. Y te ponen ahí para resolver, porque tú prometiste resolver. Por ejemplo, yo le voy a decir, el país tiene suficiente tierra del CEA para el presidente haber anunciado, es decir, en vista de la situación de los precios que se están dando en los mercados, República Dominicana, que ha pasado de tener una economía de servicios basada en remesas, zona franca, turismo, telecomunicaciones, vamos a hacer de la República Dominicana un país eminentemente agrícola y vamos a coger o vamos a tomar 300 mil, 400 mil, 500 mil tareas de tierra y vamos a producir maíz, vamos a producir productos de ciclo corto que abarasten la canasta familiar. ¿Por qué podemos hacerlo en productos de ciclo corto que son productos de tres meses? Ah, pero ¿para qué? ¿Cómo se hace eso? Haciendo un gabinete de crisis que te diga, mira, hay que aplicar esto, hay que aplicar esto y hay que aplicar esto frente a una situación internacional que en vez de irse arreglando, se va complicando. Estoy completamente de acuerdo con usted. Cuando se presentan estas situaciones a nivel mundial que pueden afectar a países tan pequeños como nosotros, debemos crear un gabinete de crisis con personas independientes y sabias que están ahí para pensar. Lamentablemente muchos de los gobiernos no lo hacen y hemos dejado de lado aquellos que piensan en las situaciones que de verdad nos afectan. Ahora bien, yo quiero saludar la medida del presidente de pensar en aquellos que tienen menos. Va a subir el bono gas, va a incrementar la cantidad de personas que reciben los beneficios de los trabajos sociales que tiene el gobierno para enfrentar eso. Pero también estamos en lo de la clase media, señor presidente, que hay que buscarle alternativas para que puedan enfrentar todo lo que está pasando porque la clase media sustenta a todo lo que tiene que ver en la República Dominicana. La clase media nos vamos a poner chiquitito. Si no, exacto. Si no miramos a esa clase media responsable que paga impuestos, que cumple con todos los compromisos y que aporta al Producto Interno Bruto, esa clase media va a pasar a ser chiquita y tendremos dos clases, una muy baja y una muy alta. Y esa clase media, ese medio como se llama, es la estabilidad de cualquier país en desarrollo como somos nosotros. Entonces todo eso hay que pensarlo. Así que celebro, creo que también don Percio lo señala en su editorial del día de hoy, ese gabinete de crisis, esas personas para pensar, es una sabia decisión si el gobierno toma esto en cuenta. Yo cuando escuchaba a Geraldino, por eso no lo interrumpí, me estaba celebrando a mí mismo porque lo que estaba diciendo Geraldino, yo lo he dicho en muchas oportunidades, hace rato, pero, es decir, lo de la siembra, yo he vivido casi predicando, digo, ustedes saben por qué un factor por el que nos fue bien en medio de la pandemia, la gente cerra en su casa porque había comida. Teníamos comida, teníamos sustento. Había una producción agrícola impresionante, donde quiera había una camionetica llena de frutos y de plátano y de cosas. Y además de que el gobierno entonces de turno repartió fundas, hubo un trabajo que lo continuó después, Abinader. Eso fue parte del éxito. Pero yo siempre dije, desde el principio del gobierno de Abinader, no descuiden la siembra, no la descuiden, porque si va a venir inflación, si la gente tiene que comer, el gobierno va más tranquilo. Bueno, ¿y tú sabes dónde está el problema de que se entiende que el presidente es muy repetitivo y de que anuncia las obras y que una y otra vez, no sé cuánto, como que no termina? Lo que tú señalabas. Y yo lo advertí también. Le dije, presidente, ¿sabes lo que hizo Abinader al principio de su gobierno? Bueno, llegué a Montecristi, aquí vamos a construir esto, aquello, lo otro, una inversión de tantos miles de millones. Ok, se fue a Manzanillo. Aquí habrá un puerto y una zona franca y cuatro mil empleos, de tantos millones de personas. Se fue a Puerto Plano. Aquí haremos. Cuando yo vi eso, yo empecé a calcular, digo, presidente, no anuncie tantas obras, hágalos de acuerdo a la situación que usted está manejando de pandemia y de crisis económica, porque se lo están sumando y se lo están, porque todo está ahí, dicho, y al rato se lo van a demandar. Bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está haciendo la oposición, guardó cada uno de los discursos del presidente y de sus propuestas y se lo sacó en cara. Ahora bien, y para sorpresa de mucho, incluyanme ahí en esa sorpresa. El partido Fuerza del Pueblo, que anda con unos guantes para darle a todo lo que se le para en el medio, que llegó al gobierno aliado del Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer, fue quien más duro le dio a este discurso. Los peledeístas que están en la oposición y que nadie puede negar que están bajo perfil, sobre todo cuando el presidente habla de la ley de extensión de dominio y todo ese tipo de cosas y buscar el dinero de aquello que se lo robaron para que nos lo devuelvan a nosotros, fueron más consecuentes. Trataron algunos puntos, pero reconocieron que el presidente Luis Abinader había hecho lo correcto en el área de salud y que además, por primera vez escuchar al PLD diciendo que está dispuesto a ayudar, a colaborar para que en un momento de crisis este país siga hacia adelante. Puede ser que los dinosaurios de esta organización política ya cojan el camino que le corresponde del retiro y le den la oportunidad a una nueva generación de peledeístas, que por cierto, las fotos que salieron ayer en los medios de comunicación escrita te dejan claro que hay una nueva generación de jóvenes que piensa diferente para poder poner ese partido donde necesita estar. Ahora tú sabes un problemita también, aparte de lo que yo dije, de anunciar muchas obras y también está el hecho de dimensionarlas, es decir, la hipérbole política. Porque tú inauguras un río o algo en un río y tú dices, esto es un mar. No, espérate, es un río. Y el presidente cae mucho en la hipérbole, es decir, en agrandar las cosas, sobre dimensionarlas. Entonces la gente cuando está esperando una respuesta de aquella sobredimensión de una obra, dice, pero ¿y qué es lo que es esto? O sea... Pero espérese, que eso no es el presidente. Aquí no hay un presidente que haya pasado que brinque un charco y diga que fue que cruzó el mar. Eso es típico de los políticos dominicanos. O sea, dimensionar todo lo que hacen. Malos somos nosotros que nos pasen nuestros pueblos y no advertimos lo que es. Y déjame decirte algo, algo. Mira, hablan mentiras, ¿eh? Hablan mentiras y eso te lo puedo yo confirmar y demostrar. Por ejemplo, hace, en el primer año de gobierno de Abinader, Obras Públicas presentó un comunicado de las obras que estaban en ejecución. ¿Que ellos encontraron? No, no, Obras Públicas dijo, este gobierno en tanto tiempo ha hecho esto, 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 y estamos construyendo esto, esto, esto. El comunicado está en la prensa. Yo lo vi y vi ahí, estamos acometiendo la autopista 6 de noviembre. Y le haremos esto, aquello y lo otro. O sea, la estamos acometiendo. Están trabajando en la 6 de noviembre. Y yo que paso por ahí todos los días, digo, pero ven acá. Ve a la autopista 6 de noviembre y buscame un letrero de que están haciendo algo ahí. ¿Hasta dónde? O que han hecho un picazo o han tirado una... ¿Algo? ¿Hasta dónde? No, doctor. ¿Eh? ¿Hasta dónde es la 6 de noviembre? No, no, no. ¿Hasta San Cristóbal? No, no, no. No, hasta más. Oye, busquen comunicado, oye, busquen comunicado. Estamos acometiendo. No han hecho absolutamente nada en la 6 de noviembre y eso fue una burda mentira. Déjeme decirle. Lo digo yo. Señores, vamos a la pausa.